¡Motiv! Ay, yo no sé lo que es la pena Y con continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y con continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿Dónde va? Caminando por la gana Ay, yo a Macarena yo me la encontré Le dije que me bailara Música cubana, tú ves Macarena, ese movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar Descomunar Ay, Macarena, mira, yo te lo juro Yo te quiero enamorar Macarena tiene un novio que se llama ¿Cómo se llama? Que se llama de apellido Vitorino Motiv Y en la jura de bandera del muchacho Serán Dios por dos a ti Ay, yo Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la vieron todos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh, Macarena Yo no sé lo que es la pena Y vivo en continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Santa Lucía Yo no sé lo que es la pena Y vivo en continuo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Santa Lucía Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que Macarena Directamente de La Habana pa' Madrid Con los de Río Sevilla España Como extraño las costillas Yo te lo dije El Macarena